¿Cómo están? Buenas tardes, cinco y media en punto, hora este de los Estados Unidos, cuatro treinta centro para nosotros aquí en Arkansas. Un abrazo, un beso, bendiciones. Espero que todos estén súper, súper bien, que vayan llegando poco a poco a la programación que tenemos hoy preparada con mucho cariño y amor, como todo lo que hacemos para Dios, número uno, y también para ustedes nuestros oyentes. Bueno, con luz, día, en muchos lugares, lugares donde la noche ya ha llegado y otros se están preparando para recibir también, pues, el atardecer. Pero en varios lugares ya es la medianoche, ya mucha gente está acostadita en camita y por allí de pronto con su celular, su tableta, su computadora, conectados a OVM Radio en este momento. Un abrazo para ustedes. Dios los bendiga y gracias. Gracias por quedarse hasta ahora esperando nuestro programa. Estamos súper contentos de podernos encontrar. Hoy es martes, ya 25 de mayo para el año 2021. Nos quedan solamente días para despedir este mes de mayo. ¿Cómo se les pasó mayo? Entre celebración del Día de las Madres. Bueno, a mí se me pasó súper rápido. Yo digo, wow, ¿en qué momento pasó ya el mes de mayo? Lo estamos despidiendo ya el próximo lunes. Es 31, día festivo. Es el día acá en Estados Unidos de Memorial Day y ese día tenemos el día libre. Por lo general, muchas oficinas del gobierno están cerradas, no hay bancos, no hay escuelas. Y nosotros tomaremos ese día libre y el fin de semana porque es uno de los fines de semana largos, muy festejado acá en los Estados Unidos. Y creo que después del año de pandemia, que no se pudo hacer nada el año pasado en Memorial Day, mucha gente va a aprovechar porque ya hay parques abiertos, ya pueden ir a las piscinas. Muchos lugares están ya empezando a abrir estos recursos y obviamente el Día de Memorial Day es muy especial acá en Estados Unidos. Tiene un significado bien grande, pero aparte de eso va a tener pues obviamente muchas otras cosas, como por ejemplo, mucha gente aprovecha para hacer los asados, los especiales en las tiendas, la gente sale a comprar y bueno, en fin, eso va a ser el próximo lunes. Y con ese próximo lunes cerramos el mes definitivamente de mayo, le damos la bienvenida a junio y también le daremos la bienvenida a nuestra última semana de Un Día a la Vez en OVM Radio por esta temporada. Vamos a regresar, estoy segura que vamos a regresar, pero por un tiempo vamos a estar solamente concentrados en Historias de Impacto, que por cierto también llegará a su final ya este último miércoles, o sea mañana. Descansamos un mes, encontrar los invitados para la próxima temporada, regresamos en el mes de julio. Pero no se preocupen que esta servidora estará súper en contacto con OVM Radio, tenemos muchos planes, tenemos muchas cosas bonitas que estamos haciendo, así que ustedes pendientes que yo les voy avisando lo que va pasando por acá. Pero bueno, mientras eso sucede, vamos a terminar nuestra semana, mañana tenemos Historias de Impacto, jueves y viernes programa regular, el lunes festivo es que no tenemos programa, pero regresamos martes y el resto de la próxima semana hasta el 4 de junio que termina nuestro programa. Así que espero me acompañen en la última semana, que estén más conectados que nunca y bueno, que Dios nos hable en todos estos días que hemos venido aprendiendo tanto acerca de la palabra. Vamos a tener, por supuesto, en cadena de oración a mucha gente que hemos venido orando. Bueno, para los que han sido bien fieles a este programa, incluso cuando estábamos en la mañana, ¿se acuerdan que estuvimos orando muchísimo tiempo por una amiga de nosotros aquí en Little Rock que de ocho meses de embarazo le dio COVID, ¿se acuerdan de ella? María Laura, una chica argentina radicada aquí en Little Rock que a los ocho meses de embarazo le dio COVID, le dio neumonía, terminó en el hospital, estuvo gravísima, su bebé se salvó también de milagro. Pues quiero contarles que hoy nació Mateo, nació pesando 10 libras y media, yo no sé eso en kilos cuánto es para la gente de Latinoamérica o en otros países, pero 10 libras avanzadas es una cantidad, ese bebé nació criado. El testimonio es que Dios guardó a su mamá, guardó al bebé en medio de esa terrible neumonía que le dio causada por el COVID, donde estuvieron a punto de entubar a la mamá, estuvieron a punto de decidir si hacían una cesárea, adelantaban el parto del bebé, el nacimiento, pero gracias a Dios ella logró recuperarse, después estuvo en su casa todas estas semanas cuidándose muchísimo y ya hoy estaba programada la cesárea en horas de la mañana. Así que tenemos a Mateo, testimonio de esta cadena de oración que la verdad oramos con mucha fe, teníamos mucho temor de que le pasara algo a María Laura o a su bebé y todos los días aquí oramos por las mujeres embarazadas, sobre todo para que no caigan en COVID. En este momento tenemos una mamá de ocho meses de embarazo, se llama Milagros, ella tiene COVID y está en Argentina, así que ahora nuestro enfoque es Milagros. Ya Dios hizo el milagro con María Laura, ya nació el bebé, está precioso, no puedo publicar la foto del bebé porque obviamente sus padres son los que colocan esas fotos y yo no voy a salir acá de periodista amarillista a sacar la foto del bebé, pero está divino, hermoso, me mandó mi hija la foto, está muy muy linda, así que bravo, gracias Dios, gracias porque salvaste la vida de los dos, de la mami y del bebé, así que estamos súper contentos por eso. En Miami está con sol todavía, 79 grados la temperatura, va a bajar a 73, todavía van a tener mucho sol, mañana van a tener mucho sol, con una máxima de 82 y una mínima de 73. Orlando está cual horno en este momento porque la parte central de los Estados Unidos está en este momento afectada con una ola de calor, así que hoy allí en Orlando la temperatura en este momento, cuando son las 5 y 37 de la tarde está en 90 grados, muchísimo, muchísimo calor, 60 será 66 la mínima esta noche y mañana va a ser más calor todavía y se espera que en dos días suba incluso hasta 93, 94 grados, así que está bien fuerte el calorcito y la humedad allá en Orlando. Un abrazo para todos los oyentes en Orlando, en Tampa, que están en este momento allá sofocados del calor, mañana 91 la máxima, 68 la mínima, así que nada, disfrutar de esos días deliciosos. Nosotros aquí en Little Rock, como se dan cuenta, hay día soleado, entra todavía sol acá por la ventana, está la tarde súper linda, 84 grados tenemos también, 66 será la mínima esta noche, mañana subirá 84, ya poco a poco se ha venido acercando también el calor para nosotros. Ya se va yendo la primavera y va quedando lo que empieza, que es el calor y el verano, así que muy, muy rico el clima, estamos disfrutándolo bastante. Más adelante tendremos nuestra reflexión del día a cargo de Cabullita Giraldo, ella nos está compartiendo estos días, todos los días nos comparte el reto del día, pero estos días que estamos finalizando nuestro programa para honrar a Cabullita, que se esmeran a escribir y todo, estamos pasándolo más temprano para poderlo leer y juntas poder analizar un poquito lo que ella escribe, que Dios pone en su corazón. Ella de verdad tiene una habilidad muy especial y Dios la ha usado poderosamente y todo el mundo está feliz con esas cositas que ella escribe, así que no se pierdan después de la oración el reto del día a cargo de Cabullita Giraldo y con ello, por supuesto, va una enseñanza espectacular, porque cada una de las cosas que ella escribe nos da una enseñanza bien, bien grande. Le mando un beso a Teresita Revuelta allá en Naples, en Naples, Florida, y está con su amiga Barbie, pero su amiga conectada a la misma hora, porque Barbie está en Cape Coral, o sea que están a distancia, pero bueno, no importa, la amistad las une y también nuestro programa, están conectaditas las dos acá. Cabullita ya acaba de colocar acá en el chat el reto del día para los que lo quieran leer, se lo quieran llevar a sus páginas, pueden copiarlo, pero por favor dele crédito a Cabullita Giraldo, que es quien lo escribe. Betty Villa, Vilca, perdón, Betty Vilca Castillo, bienvenida. Cuéntame desde dónde estás conectadita. Jackie Mercado también dice buenas tardes. Dilcia Estrada también está conectada con nosotros. Tenemos un buen grupo de personitas que vamos a ir saludando más adelante. Vamos directamente a la palabra. Hoy estamos en Lucas. Lucas 17, 21, dice lo siguiente. Ni dirán, helo aquí o helo allí. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Qué bueno que nosotros no tenemos que decir, ah, mira, el reino de Dios está en esa persona o está en ese lugar, o miren, está allí al otro lado. La misma palabra nos está diciendo que he aquí, el reino de Dios está entre nosotros. Si tú tienes ese amor por Dios, si tú tienes esa devoción por nuestro Dios, y eres creyente, y eres testigo de lo que ha hecho Dios en tu vida y en la vida de los demás, y tienes a Cristo en tu corazón, entonces tú sabes muy bien que ese reino de Dios está entre nosotros. No hay que buscarlo en otros lugares porque está aquí, aquí entre nosotros. Qué lindo es saber que tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas. Qué lindo saber que le pertenecemos a alguien, que no estamos solos en este mundo, que tenemos un creador, que tenemos un dador, que tenemos un proveedor, una persona que nos cuida, que nos ama. Somos sus hijos, nos ama con amor eterno. Tenemos esa gran bendición de que, aunque unas personas se sienten solas, abandonadas, y no tienen ningún tipo de relación con Dios, nosotros tenemos una relación lindísima con Dios. Y yo espero, y de verdad, que si en estos dos años que hicimos este programa, la gente aprendió a vivir un día a la vez, a descansar en Dios, aprendieron a orar, o a tener ese momento íntimo con Dios, a leer un poco de su palabra. Y aparte de eso, entendieron que Dios mora en ustedes. Yo me voy feliz, porque entonces habremos cumplido la misión de haber llevado este programa al corazón de las personas, pero sobre todo al corazón de Dios, porque esto es solamente un puente que Dios utiliza para poder acercar las personas a Él. Así que estoy súper contenta de haber sido escogida por Él para poder hacer esta labor. Y yo creo que aquí más de uno se queda reforzado en su fe, porque aquí hemos aprendido a confiar en Dios. Hemos pasado juntos la pandemia. Ustedes y yo en este programa nos hemos acompañado en los momentos de más angustia. Ustedes han estado conmigo en los momentos más difíciles, en los momentos más alegres, cuando mi padre murió, cuando, bueno, tantas cosas que han pasado en la vida de ustedes y en la mía, y hemos sido amigos y amigas. Hemos estado conectadas todo este tiempo y yo le doy gloria a Dios por eso, porque hemos sido una compañía los unos para los otros. Así que gracias Dios, gracias a OVM Radio, que sigue siendo también mi casa radial, aunque pertenezca en las mañanas, estoy en otra emisora con otro proyecto, pero OVM está en mi corazón y obviamente estoy feliz de seguir colaborando con ellos y en lo que yo pueda servir, aquí voy a estar, mi voz va a estar disponible. Dice por acá Gerinelda Esteves, te vamos a extrañar, pero te sigo en Almavisión. Tan linda, otra vez, o sea que volviste al viejo patio, qué bueno, qué bueno. Por cierto, hace un ratito, mi amiga y colega locutora también, Jania Morocho, compartió en las redes sociales una foto de nosotras del año 1989, cuando estábamos iniciando hace 32 años la radio colombiana en Miami y la verdad que salgo yo con una súper sonrisa, feliz como siempre, haciendo lo que me gusta. Estoy acompañada de profesionales bien conocidos en Miami, como es Arley Londoño, que es un periodista deportivo espectacular, Enrique Córdoba, que por años han estado en la cadena Caracol en Miami, y también Jania Morocho, que es una voz preciosa. Fuimos compañeras de trabajo, trabajamos en Radio Calidad, en Radio Claridad, en Caracol, y bueno, ahora ella pues está disfrutando su otra parte de su vida, que son los caballos. Ella es de las primeras jokies, las jokies, las que montan a caballo de nuestro país. Compitió a nivel profesional como una jokie, o jokieta, no sé si está correcto decirlo así, cabullita, pero ella de verdad que se ganó premios y todo. Un día de esto la van a conocer, porque ella tiene una historia bien interesante, así que tremendo. Un abrazo para mis colegas de la radio allá en Miami, en el sur de la Florida, y sobre todo los que iniciamos Caracol, que esa fue la época dorada de la emisora, cuando Caracol tenía la famosa cabina de cristal de Caracol, ahí en la 2100 y Coral Way, y me acuerdo que llegaban por las tardes las limosinas a nuestro programa. En ese tiempo yo trabajaba con María Andrés Moreno, y hacíamos un programa que se llamaba Pase la Tarde con Caracol, y llegaban las limosinas, se estacionaban ahí en toda la avenida de Coral Way, y de ahí se bajaban. En esa época, me acordé ahora que están promocionando café con aroma de mujer, de mujer que lo hizo en su tiempo Margarita Rosa de Francisco, la llevaban a Caracol, llegaba con Carlos Vives cuando fue su esposo, en fin, estuvo Enrique Iglesias, Marc Antony, Thalía, Rafael, mejor dicho, si me pongo yo a sacar las fotos que tengo yo de esa época, cuando yo hacía estas entrevistas de farándula, súper interesante, súper chévere, me encantaba porque era una época muy bonita de la radio, y la pasábamos muy bien, la pasábamos muy chévere en Caracol, todavía muchos de mis compañeros están vigentes en la radio, aquí están, o sea, casi todos seguimos trabajando en los medios después de treinta y pico de años, así que quería hacer este comentario. Bueno, por acá vamos avanzando, vamos avanzando, vamos a leer, ah, ya leímos nuestro versículo, para los que van llegando hoy lo voy a repetir en este momento, y vamos a orar, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros, Dios está con nosotros y en nosotros, Dios no está por allá para otras personas, Dios no está por allá en otro lugar, donde tú estás, ahí mora Dios, porque está el Espíritu Santo en ti, no se te puede olvidar eso, no confundas las cosas, a veces la gente piensa que, porque se mueve de un lugar a otro, Dios se queda atrás, o se va adelante, no, Dios va con nosotros, nosotros vamos con él, somos unidos a él, así que, no, no, no te hagas esas películas, de que, ay Dios, no está conmigo, porque me fui de una ciudad a otra, no, Dios sigue contigo, y seguirá contigo, hasta el fin del mundo, dice su palabra, así que, pendientes de eso, Marleny Castañeda, un besito, Aida Salazar, un abrazo, buenas noches para ti, allí en España, tardecito, estás conectada en España, también nuestra querida digna en Grecia, ya son las 12 y 46 de la noche, de la madrugada, ya, tú empezaste ya el miércoles, así que, más tarde nos volvemos a ver, vamos a orar, padre, yo te doy tantas gracias, por este nuevo día, te agradezco muchísimo, toda la compañía que nos has dado, en el día que hemos pasado hoy, trabajo, quizás algunos fueron a las citas médicas, algunos se han ido a vacunar el día de hoy, otros están en algunos tratamientos, otros están en el hospital, señor, en tratamientos, o están recién operados, te pedimos, padre, que estés tú con ellos, bendiciéndolos, te damos gracias por esta nueva y bonita tarde que nos regalas, noche para otros, día para otros, señor, ya que este programa se repite en las mañanas, también a través de OVM Radio, señor, muchísimas gracias por este tiempo tan bonito que nos estás permitiendo tener, gracias porque tenemos una audiencia muy linda, muy cálida, hemos tenido muchas personas maravillosas que hemos conocido en todo este trayecto de nuestro trabajo en la radio, señor, y nos da muchísimo gusto seguir activos, seguir con nuestra voz activa como locutores, señor, y poder ahora no solamente ser una locutora, sino también poder llevar un mensaje de esperanza a tantas personas que se están perdiendo sin conocerte, que se están muriendo sin conocerte, que no están teniendo esa bendición de poder tener un contacto contigo, un contacto con el Espíritu Santo, sino que andan por allá todos solitarios, todos deprimidos, todos abandonados, se sienten pues que ya sus vidas no tienen sentido, que no valen nada, señor, hoy levantamos en oración a todas esas personas que se sienten así, a todas esas personas que están deprimidas, cansadas, afanadas, angustiosas, que no sienten paz en su corazón en ningún lugar donde están, siempre están como con ese corazón acelerado, no encuentran un momento de dicha en el día, ni una sonrisa, ni una carcajada, ni nada, porque están como amargados, están como demasiado estresados, Dios mío, oramos por todas esas personitas, y te pedimos que hoy, antes de que se acabe el día, le regales una sonrisa, le regales un motivo para ser feliz, señor, nosotros podemos ser felices en las cosas sencillas y básicas, tú eres un Dios muy detallista, y en los pequeños detalles, tú estás presente y nos haces feliz, por lo menos a mí me hizo feliz ver esa foto, por donde estoy yo hace 32 años, haciendo lo mismo que hago hoy, en la radio, me encanta señor, que me hayas dado esa profesión tan hermosa, y que después de tantos años, tres décadas, estemos todavía activos y sirviendo, muchísimas gracias mi señor, oramos por todos los dones y talentos, que nos das a cada uno de nosotros, y queremos abrir nuestra cadena de oración, con acción de gracias, gracias señor, porque tú permitiste que hoy naciera Mateo, Mateo es el hijo de María Laura, quien a los ocho meses de embarazo, tuvo COVID, le dio neumonía, y estuvo tan delicada, Dios mío, gracias, gracias porque tú la guardaste, la protegiste, porque guardaste a su bebé, y hoy nació, sano y salvo, pesadísimo, criadísimo, hermosísimo, de verdad, que es un testimonio, para tu gloria, y para tu honra, yo bendigo a María Laura en este momento, allá en el Baptist Hospital, donde está en este momento, oro por bien su esposo, por sus niños, por su suegra, que está aquí también en Little Rock, y gracias Dios mío, porque el testimonio de ellos, algún día, lo tendremos en historias de impacto, lo que vivió, esa pobre madre embarazada, todo lo que padeció, y todas las angustias que tuvo, incluso pensamientos de muerte, Señor que estaba rondándole su vida, Señor gracias, porque tú eres maravilloso, porque eres un Dios grande y bueno, y yo te quiero presentar, la vida de Milagros, Milagros está embarazada, con ocho meses de embarazo, tiene COVID, la misma situación, pero en Argentina, yo quiero presentarte, a esta muchacha Señor, tú la conoces mejor que yo, tú sabes la condición médica, que ella tiene, y te pedimos, todos los que estamos acá conectados, orando, que tengas de ella misericordia, que no permitas que ella muera, que no permitas que ella, no conozca a su bebé, que no permitas que ese bebé, se quede sin madre, te pedimos con todo nuestro corazón, que la bendigas, que la ayudes en este proceso, que le des fuerza, le des ánimo, le des fe, Señor, porque embarazada con COVID, y enferma en un hospital, no debe ser nada agradable, oramos Señor, para que tú tengas de ella, también misericordia, y de todas las mujeres embarazadas, que están con COVID en este momento, te pedimos una súper protección, igual que para cualquier persona, grande, chica, hombre, mujer, niño, el que tenga COVID en este momento, Señor, bendícelo, y fortalécelo, te lo pedimos en el nombre poderoso, de Jesucristo, y queremos también, Señor, abrir esta cadena de oración, dándote gracias también, porque queremos seguir de tu mano, Señor, queremos seguir teniendo esa misma fe, inquebrantable, que aunque pasemos problemas, aunque vengan las dificultades, aunque vengan los momentos increíbles, nosotros siempre estemos tomados de tu mano, no permitas, mi Rey, que nos soltemos de tu mano, ni que nos vayamos a la derecha, ni a la izquierda del camino, queremos caminar en tus caminos, y hacer tu bendita voluntad, yo oro, para que cada uno de nosotros, podamos cumplir, el propósito por el cual fuimos criados, y estamos acá, en esta tierra, porque Dios así lo ha permitido, gracias Dios mío, bendice a todo el que hoy está triste, a todo el que está enfermo, a todo el que está en un ventilador, Señor, gracias porque aquí la pandemia en Estados Unidos, ha bajado de una manera impresionante, aquí en Arkansas, en todo el estado, hay solamente 43 contagios, nuevos, Señor, y eso es un real milagro, te damos gracias, porque poco a poco, nos estás ayudando a salir de esta pandemia, y los países poco a poco, a medida que se vayan vacunando, van a ver la mejoría, como la hemos visto acá, en los Estados Unidos, gracias mi Rey, gracias, 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 porque ya, ahora para agosto, abren todas las escuelas, y poco a poco, los trabajos, el turismo, la economía, todo va a ir marchando, Señor, porque tú eres bueno, y porque para siempre, es tu misericordia, oramos por todos nuestros países de Latinoamérica, Europa, Señor, para que ellos también consigan la salida, a este virus, y podamos despedir todos, esta pandemia, yo quiero orar, Señor, por la violencia que hay en el mundo, cada vez que nos sentamos a ver las noticias, es impresionante, los golpes que se dan a la gente, cómo se golpean en las calles, en las playas, Señor, cómo maltratan a los judíos, a los asiáticos, a los latinos, hay una clase de violencia en todas partes, estas fiestas programadas, Señor, que las hacen en la playa, y terminan borrachos, como sucedió hace poco, Señor, donde se unieron más de 200 personas, y terminaron más de 100 arrestados, heridos, las muchachas borrachas, montadas en los árboles, Señor, una clase de locura, es lo que estamos viendo en este momento, como que se han desenfrenado, desde que terminó la pandemia, o desde que han abierto un poco, porque no ha terminado la pandemia, desde que han abierto un poco las ciudades, Señor, la gente se está enloqueciendo, hay mucha violencia, mucho crimen, muchos tiroteos, mucha inseguridad, robo, hay de todo, ahora acá en Estados Unidos, en Latinoamérica, en nuestros países, están pasando situaciones complicadísimas, a nivel político, migratorio, Señor, oramos por todas estas situaciones del mundo, para que tú tengas de nosotros, por favor, misericordia, ayúdanos, te lo pedimos, por favor, sabemos que estamos alrededor de muchas personas, que están cometiendo muchísimos errores y pecados, y lamentablemente pagamos justos por pecadores, Señor, ayúdanos, es lo que te podemos pedir hasta ahora, y quiero abrir esta cadena de oración, orando también por María Victoria, quien el día de mañana, o pasado mañana mejor, va a tener la cirugía, que hemos venido orando por ella, Señor, quita ese cáncer, Señor, de su páncreas, y ayúdala, ella ya lleva casi un mes y medio hospitalizada, allí en Bogotá, oramos por ella, por su salud, por los doctores, que van a estar en medio de esta cirugía, las enfermeras, asistentes, que sean tus ángeles, alrededor de todo este cuerpo médico, Señor, y que la saquen adelante para tu gloria, Señor, y para tu testimonio, seguimos hablando por la salud de Rosy, por la vida de su hijo Michael, para que tú le des voluntad de dejar las drogas, y que salga de las calles de Miami, para su hogar, para su casa, para que se rehabilite, y sea un hombre de bien, Señor, oramos por este joven, y por todos los que están atados a los vicios, drogas, alcohol, pornografía, Señor, oramos por los que están en las pandillas, y en cualquier andanzas raras por allá, Señor, guárdalos, guarda a nuestros hijos, su identidad, Señor, sus preferencias sexuales, ayúdalos, con los amigos que tienen, que a veces son terribles influencias, oramos por ellos, Señor, para que tú los protejas en el nombre de Jesús, seguimos orando por Sarita Díaz, que perdió a su hija, precisamente por COVID, cuando recién tuvo su bebé, y ahora ella le cría su bebecito, oramos por Sarita Díaz y su nieto, y toda la situación financiera y legal que ellos están atravesando, seguimos en cadena de oración por Marta Jaime, Matías, Emma, Susana, Vicente, Diego, y Milagros, todos tienen COVID allí en Argentina, oramos para que tú los bendigas, y los saques adelante, y también quiero orar, Señor, por la salud de Frank, que está delicado allí en Bogotá, y también oro por valentía y fuerza para su esposa Britt, Señor, gracias por este momento de oración, gracias por escucharnos, y desde ya te quiero presentar la vida de Iris, Señor, que, Marrero, que estará mañana en nuestro programa, al igual que mi hermana Norma Pinzón, para que seas tú, usándolas mañana, en nuestro programa, donde hablaremos de la viudez, para que ellas, Señor, puedan compartir sus experiencias como viudas, y lo que les ha tocado en esta, en ese trayecto difícil, tras la muerte de sus esposos, Señor, permite que mañana ese programa sea de mucha bendición, de mucha enseñanza, y bueno, nunca estamos preparados para la muerte, y la muerte de un ser querido, pero sabemos que de tu mano, todo es mucho más fácil, gracias Papito Dios por OVM Radio, bendecimos todo este trabajo, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, en el nombre de Jesús, siempre oramos en este programa, no en el nombre de nadie más, en el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, verdad, es el Hijo de Dios, nadie llega al Padre, si no es a través de su Hijo Jesucristo, así que por favor, no busques más a Dios, por entre las ramas, como hablaba ayer Cabullita, Dios no está en las ramas, Dios está en el centro de tu vida, así que no te pongas a buscarlo, en ídolos, en santos, en imágenes, en personas, deja de perder el tiempo, y ubícate, y busca a Dios, que está aquí listo, para recibirte, con los brazos abiertos, así que, esa invitación siempre queda extendida, para todos los que quieren, llegar a los caminos de Dios, rápidamente, nos vamos a, el reto del día, reto, reflexión, que como siempre, nuestra querida Cabullita Giraldo, pues en estos días especialmente, se ha inspirado, de una manera increíble, para poder compartir con nosotros, hasta ahora, con mucho más tiempo, que lo que hacíamos usualmente, que era leerlo, casi, casi, casi encima del final del programa, así que bueno, pues es una manera, que yo puedo honrar a Cabullita, por todo su labor, dice, necesitaba prender la chimenea, de mi casa, que es de leña, del bosque, troncos gruesos, y grandotes, que durarán tiempo, para que el calor, fuera más duradero, me di cuenta, que tenía palitos pequeños, y dije, mmm, esos, se consumen de una, y no sirven para nada, pero cuando la estaba, prendiendo, tomé solo uno, de esos palitos, y fueron más claves, que los mismos troncos gruesos, pues eran como fósforos, y se prendían, más fácil, me preguntaba, lo que calienta, son los troncos, o las ramas gruesas, si fueran solo troncos, la chimenea, no encendería, necesita, de los dos, tanto los grandes, como los minúsculos, que yo, no creía, nuestra vida, es así, dice aquí, cabullita, a ver, espérate, que se me va, por allá lejos, mi texto, y me toca volver a traer, dice, nuestra vida, es así, tenemos momentos, grandes, en la vida, que nos alegran, nuestra existencia, son los que aportan, el calor, más intenso, como los troncos, gruesos, a su lado, podemos ver, el día a día, como las simplonas, ramitas, esas insignificantes, que a nadie le interesa, pero es un decir, esos palitos, son claves, dice acá, el efecto, de nuestro día, a día, son, como las pequeñas cosas, que nos van preparando, para los grandes, acontecimientos, como es sonreír, o ser amable, esa persona, puede ser alguien, importante en tu vida, o puede ser, relevante, en algún suceso, de su existencia, o de tu existencia, así es Dios, nos muestra, que en las cosas mínimas, o en las grandes, nuestro actuar, y la forma de dar calor, o amor, puede ser, definitivo, y por muy pequeño, que sea tu gesto, te aseguro, que hay alguien, que te mira, con cariño, inmenso, y al que no le pasará, inadvertido, pues, él mismo, dijo que, quien es el fiel, en lo poco, es fiel, en lo mucho, Cristo, pone su confianza, en ti, hoy, el reto, del amor, es amar, en un acto pequeño, ten los ojos, abiertos, para descubrir, el momento, en que Cristo, va a ponerte delante, esa ocasión, en que te invitará, a apostar, por el amor, la clave, no es hacer cosas grandes, sino cosas pequeñas, con un gran amor, feliz día, vive de Cristo, preciosísima, preciosísima enseñanza, mi cabullita, que nos recuerda, realmente, que, que sí, a veces, queremos buscar, de los grandes sucesos, y hacerlos importantes, en nuestra vida, y a veces, se nos olvidan, esos pequeños detalles, esos pequeños detalles, que, adornan, nuestro día a día, obviamente, nos alegra mucho, cuando hay grandes acontecimientos, pero también, nos debe alegrar el día, esos pequeños detalles, ese día, tras día, como se llama este programa, un día a la vez, cada día, trae esos detalles, y como dice, cabullita, hoy, el reto del amor, es amar, esos actos, pequeños, ten los ojos abiertos, para descubrir, el momento, que Cristo, va a ponerte delante, de esa ocasión, en que te invitará, a apostar, por el amor, la clave, no es hacer cosas grandes, escuchen bien, no es hacer cosas grandes, sino cosas pequeñas, con un gran amor, tú puedes hacer lo más chiquito, lo que para otros, puede ser insignificante, pero para Dios, es inmenso, lo que estás haciendo, o lo que estamos haciendo, a veces queremos, y sí, yo lo reconozco, a veces queremos, de pronto, más público, más reconocimientos, más pegue, más seguidores, más, sí, que la gente, te exalte, te diga, y cuando esas cosas, no pasan, a veces, creemos, que pasamos, inapercibidos, que las cosas, que estamos haciendo, realmente, no le importa a la gente, o le importa a un grupo, muy pequeño, pero mira, en las cosas de Dios, aunque sea una persona, como lo dije al comienzo, del programa, si por lo menos, una persona, en medio de este, estos dos años, de un día a la vez, ha aprendido, que hay que buscar a Dios, que hay que creer en Dios, que, que a pesar de los problemas, Dios está con nosotros, han de pronto dispuesto, su vida para servirle a Dios, o quizás, aquí dentro de este programa, aceptaste a Cristo, como tu salvador, pues entonces, ha valido la pena, con que hayamos podido, orar por las personas, ha valido la pena, la información comunitaria, que hemos dado, ha valido la pena, que la oyeron 10, que la oyeron 20, que la oyeron 100, que la oyeron 500, ha valido la pena, nunca menospreciemos, lo que hacemos, sea grande, si es grande, bendito Dios, si es pequeño, aprendamos a ser fieles, en lo poco, la palabra misma, como decía Cabullita, nos recuerda, en lo poco, fuiste fiel, en lo mucho, te pondré, entra en el gozo, del Señor, así que, no, no despreciemos, nunca esto, y yo creo que, buenas noches, a mi Tepe, yo lo he aprendido, y me ha tocado, vivirlo también, me ha tocado vivirlo, a veces, en desayunos, que me han invitado, para llevar la palabra, conferencias, llega uno a un lugar, y wow, un salón lleno, de mujeres, pero también he llegado, a lugares, donde hay poquita gente, y bueno, uno con el mismo amor, la misma preparación, y la misma alegría, comparte la enseñanza, que lleva, puede estar el salón, repleto, o puede estar, completamente vacío, y estar las que organizaron, el evento, me ha tocado de todo, pero si he aprendido, a reprimir, a guardar esos sentimientos, que quieren florecer, como por ejemplo, decir, ay mira, nadie te apoyó, no vino nadie, o mira que poquita gente, o mira que tan solo el salón, pero el Señor, se ha glorificado, en momentos así, quiero decirles la verdad, he ido a iglesias, o a eventos, pequeños, donde no hay tanta gente, porque el salón es pequeño, o porque simplemente, no llegó tanta gente, y Dios me ha sorprendido, me ha sorprendido, con las ofrendas, me ha sorprendido, con la venta de los libros, y aquí tengo una testigo, porque ella sí que ha viajado conmigo, para los eventos, que es mi querida Barbie, Barbie, ha estado conmigo, en eventos enormes, pero también hemos estado sentadas, en una mesa, donde estamos vendiendo nuestros libros, y decimos, cómo se pudo vender tanto, si no había casi gente, porque Dios es así, Dios nos respalda, y Dios respalda, por supuesto, a las personas, cuando ve que realmente, lo hacen de corazón, que están entregadas de corazón, también está Marinita Peña, acá conectada, desde Miami, Marinita también ha sido, una buena aliada mía, me ha apoyado, en muchísimos eventos, allá en Miami, y ella también ha sido testigo, de eventos enormes, y eventos donde, va poquita gente, y con lo poquito que hay, imagínate, tú eres el invitado, a llevar una charla, a una conferencia, vas a dejar de dar la conferencia, porque el salón, no está lleno, no, te toca amarrarte el corazón, que duele, o da tristeza, pero toca cumplir, porque no le vamos a cumplir, a la gente, le vamos a cumplir, a Dios, que es finalmente, el que nos usa, nuestros talentos, así que, hago ese comentario, uniéndolo, a la reflexión del día, de ser fiel en lo poco, sabiendo que Dios, en lo mucho, nos va a poner, vamos a cambiar el tema, contestándole acá, a Ometepe, Lulú, que si mis libros, están disponibles en Amazon, hace muchísimos años, sí, esa es la respuesta, están disponibles en Amazon, solamente ve a Amazon, y coloca Claudia Pinzón, libros, y te van a salir, todos los libros, y a veces con mejores precios, que en las librerías, también quiero mandar, un saludo, a Karen Castellano, que me mandó, en estos días, su foto, con el libro, vive un día a la vez, que lo compró, en los supermercados, Publix, allá, en el sur de la Florida, ella me dijo, que lo compró, en un Publix, en Kendall, y bueno, tan linda, se tomó la foto, me mandó la foto, del stand allá, del supermercado, para los que viven, fuera de Estados Unidos, los supermercados, Publix, aquí son supermercados, muy importantes, es una línea, de supermercados, muy, muy, muy importante, muy grande, y pues allí, venden mercado, obviamente, pero también, venden libros, y hay una sección, pequeña, en cada uno, de esos supermercados, que tienen libros cristianos, bueno, gracias a Dios, porque la gloria es para Dios, que a través de Choice, que es una distribuidora secular, han puesto mis libros, en algunas ocasiones, en los Walmart, ha estado también, como los acabo de decir, en Publix, en las farmacias, CVS, que son farmacias, muy importantes también, acá en Estados Unidos, gracias a Choice, un abrazo para Fernando, un abrazo para Karen, que me mandó la foto, de ella tan linda, con el libro, y también de Publix, imagínense que la foto, de donde aparece el libro, en Publix, la publiqué, en Instagram, y le copié la foto, le hice un tag, como dicen, un tag, a Publix, porque yo dije, bueno, qué chévere, que ellos son los que lo tienen, mi libro, me siento feliz por eso, y entonces, los puse tag, a Publix, y me contestaron, me contestaron, que vieron el mensaje, y pues yo me alegré, a lo mejor ellos no tienen ni idea, quién es Claude Pinzón, ni de qué estoy hablando, pero saben que venden libros, y que soy un autor, y que este libro, está en uno de los Publix, Publix hay por todo el país, así que, no estoy diciendo, que solo en Miami, puede que te lo encuentres, en otro lugar, bueno, cerramos el tema, de mis libros, que para mí, es un regalo de Dios, quiero que sepan, que cada libro, para mí, significa mucho, y estoy escribiendo, juiciosa, mi quinto libro, digo quinto, porque el libro anterior, vive un día a la vez, fue un libro, de recopilación, celebrando los 10 años, de autora, pero ahora, voy a regresar, con un nuevo libro, que con la ayuda de Dios, lo vamos a presentar, en el 2022, así que pendientes, porque lo vamos a sacar, pues, por donde más, podamos llevarlo, queremos, llegar el otro año, a Expolite, en el mes de mayo, con nuestro nuevo libro, y bueno, tener la, se van a sorprender, en todo el sentido, el libro es diferente, a todos los otros libros, que han leído, es un libro, muchísimo más íntimo, donde se van a enterar, de cosas, mías, y de mi familia, que jamás, yo he dicho, en ninguno de mis libros, pero que todo tiene, una, una idea, no, todo tiene la idea, de una enseñanza, porque yo no cuento, mi vida, solo por contarla, sino porque Dios, ha hecho cosas maravillosas, en varias áreas, de mi vida, entonces, no se pierdan, el nuevo libro, de esta servidora, donde, todavía no les voy a dar, el título, se van a sorprender, con el título, muchos de ustedes, me llaman así, ahí les voy a dar, pista, mucha gente, cuando me escribe, me dicen, Claudita, tú eres una, completen la frase, ustedes, vamos a ver, cuántas ponen acá, la palabra, si la ponen, van a saber, que por ahí va la cosa, y se van a sorprender, por supuesto, de la portada, estamos trabajando, para que sea, un libro maravilloso, y la otra cosa buena, es que no es, un libro devocional, no es un libro, para leer, una hojita al día, es un libro, que lo puedes empezar hoy, y si te gustó, te lo puedes leer, en dos días, en una semana, depende como seas, de buena para leer, así que, esas son, las noticias, que tengo, por este lado, sigan orando por mí, porque obviamente, necesito tiempo, sentarme a escribir, no es fácil, yo madrugo bastante, entonces, ya está ahora, en la tarde, yo ya estoy un poco cansada, me cuesta sentarme a escribir, en las tardes y noches, así que nada, ayúdenme a orar, para que siga, fluyendo Dios en mí, así como Cabullita, se inspira, yo también me inspiro, y pueda seguir, escribiendo mi libro, por favor, bueno, vamos a cambiar de tema, son las 5 de la tarde, 11 minutos, aquí, aquí, en Arkansas, 6 de la tarde, 11 minutos, allá, en el sur de la Florida, en la costa este, de los Estados Unidos, la costa, en la Pacífico, son dos horas más temprano, que nosotros, tres horas más tempranos, que Florida, y bueno, ni hablar de España, Grecia, Inglaterra, todos estos países hermosos, que se unen con nosotros, por las tardes, pero allá, es ya la madrugada, así que, un abrazo grande, grande, para ustedes, a ver, Dilcia dice, tu libro se llama, Intimidad contigo, no, no se llama así, pero, te voy a dar una pista, sí, sí lleva, la palabra intimidad, sí la lleva, pero no es así, el nombre, a ver, quién más, mucha gente me escribe, y me dice, Claudita, tú eres una, claro, no es una bendición, no, porque yo no me voy a sacar un libro diciendo, soy una bendición, no, eso sería ya demasiado, bueno, vamos a cambiar el tema ya, ahora sí, en serio, hoy, una de las fotos que ha dado la vuelta, en el, en la internet, que se ha vuelto viral, es la madre, una madre, en tiempo de pandemia, trabajando en su casa, y a la misma vez, criando sus bebés, esa foto, de una mamá, metida entre la bañera, con una computadora, obviamente, la bañera sin agua, ella metida dentro de la tina, dentro de la bañera, ella está con una computadora, trabajando en el baño, y su bebé, que tiene como dos años, o menos, anda por ahí, caminando en el baño, y ella está metida, entre la tina, trabajando, imagínense ustedes, esa imagen de esa mujer, con esa computadora, desde la bañera, con su nena, que tiene un año, se ha convertido, en una marca, en una figura, de la situación, que muchas madres, en este tiempo, están afrontando, de esas madres trabajadoras, en diferentes países, las circunstancias, han ido empeorando, por supuesto, ¿por qué? porque hay países, de Latinoamérica, que el COVID, está muy alto, están en cuarentenas, como Argentina, por ejemplo, tienen ahorita, muchísimas restricciones, Colombia, y otros países, que sabemos, que ha sido terrible, el tema de la pandemia, entonces, esta imagen, de una residente, en Maryland, se ha convertido, en esto, para hacer reflexionar, a las personas, sobre la crisis, que hay, con el cuidado, de los niños, desde que comenzó, el COVID, y lo que está, haciéndose o no, para remediarlo, esta mujer, compartió esa imagen, en su cuenta de Twitter, hace unas semanas, mientras trabajaba, con su computadora, metida en la bañera, ella estaba, entreteniendo, a su hijita, con un juguete, acuático, la idea de esto, es que, esta campaña, pueda tener, o sea, el impacto, de esta foto, de esta mamá, trabajando desde la bañera, atendiendo el teléfono, haciendo mil cosas, de la oficina, pero cuidando, a la vez, sus bebés, puedan tener, de pronto, un poco más, de sentido, de que las mamás, necesitan apoyo, nosotros, quizás, nos hemos olvidado, de esas mamás jóvenes, que trabajaban, antes, en sus oficinas, pero a raíz, de la pandemia, cerraron las guarderías, cerraron muchas escuelas, y esas mamás, no pudieron volver a trabajar, porque no tienen con quien, dejar a sus niños, también, esta, esta foto, nos muestra, que, definitivamente, debemos pensar, en lugares apropiados, para que una mamá, o un padre de familia, pueda trabajar, desde la casa, muchas compañías, están obligando, a sus empleados, a regresar, a sus oficinas, pero eso no es, a nivel mundial, hay otros lugares, donde las compañías, están, todavía, dejando, a sus empleados, trabajando, desde la casa, dice, esta nota, que cerca, de la mitad, de los centros, de cuidados, de niños, cerraron, completamente, sus puertas, durante los confinamientos, del año pasado, según, unas estimaciones, dadas, por la asociación, nacional, para la educación, de los niños, tanto, esos cierres, como la adopción, de modelos, de aprendizaje, a distancia, podrían explicar, en gran parte, por qué, más de dos millones, de mujeres, abandonaron su empleo, en el año 2020, escucharon esa cifra, dos millones, de mamás, no pudieron volver, a sus trabajos, con la pandemia, porque, las escuelas, cerraron, quebraron, no volvieron a morir, o cuando abrieron, una semana abrieron, después hubo contagios, volvieron a cerrarla, vuelven los niños, a las casas, y ha sido, obviamente, un problema, para esta tremenda, tremenda tormenta, que están viviendo, esas mujeres, justamente, la semana pasada, salió a la luz, un informe, que da detalles, de las dificultades, de esas madres, trabajadoras, no solamente, en Estados Unidos, se trata, de un estudio, que se llama, Women at Work, elaborado, por una consultora, donde, las respuestas, de 5 mil mujeres, en 10 países, entre noviembre, y marzo, fue difundido, la semana pasada, este estudio, concluyó, que el aumento, de las responsabilidades, está teniendo, efectos devastadores, entre las mujeres, trabajadoras, que se encuentran, ante la tormenta, perfecta, más de la mitad, de las mujeres, encuestadas, el 51%, son menos optimistas, sobre las perspectivas, profesionales, antes de la pandemia, o sea, que muchas mujeres, en este sondeo, han confesado, que se han tenido, que olvidar, de sus carreras, de sus trabajos, de sus profesiones, de sus salarios, porque, obviamente, si tú no tienes, una guardería, no tienes un lugar, donde dejar a tu hijo, pues digo yo, una madre responsable, no se va a ir a trabajar, y dejar el niño, solo en la casa, o no se lo va a dejar, a cualquier persona, entonces, esto, ha traído, un problema grande, que va de la mano, en esta alerta, también, con un grave descenso, en la salud mental, de estas mujeres, muchas de esas mujeres, están deprimidas, deprimidas, ha sido un año, de pandemia, de encierro, de enloquecerse, a veces en la casa, nosotros, digo yo, nosotros, porque tenemos, la facilidad de salir, mi hija tiene, 17 años y medio, entonces, yo no estoy, cambiando pañales, ni estoy, dando compotas, pero ponte, en los zapatos, de una mamá, que está con sus niños, chiquiticos, que están en cuarentena, que no pueden salir, los niños, están desesperados, de estar encerrados, entonces, ha sido bien difícil, porque, esto se ha prestado, también, para problemas, en la pérdida de trabajo, pérdida de finanzas, pérdida en profesiones, y aparte de todo, la pérdida de la salud mental, que es lo más importante, porque una persona, que se enferma de la mente, no va a poder, más nunca, volver a funcionar, al no ser que se sane, o el señor la sane, milagrosamente, pero, nos hemos dado cuenta, según esta nota, que, desde que comenzó la pandemia, casi, ocho, de diez mujeres encuestadas, afirmaron su carga de trabajo, se ha aumentado, no solamente, el trabajo, de la casa, porque la casa, en pandemia, sigue funcionando, sigue, toca seguir lavando, toca seguir planchando, toca seguir cocinando, recogiendo el mugre del marido, recogiendo el desorden, de los hijos, o sea, nosotras, no hemos parado, en toda la pandemia, pero, súmale a eso, el estrés, del trabajo en casa, yo, por lo menos, ahorita, aquí estoy, hablando, mi esposo, tiene que estarse calladito, el perro, está encerrado, mi hija, se fue al trabajo, y estas cosas de trabajar en casa, también afectan a los que están a nuestro alrededor, así que, el bienestar de las mujeres, ha disminuido significativamente, se dice que un tercio de las mujeres, se considera, que hoy día, en plena pandemia, todavía, no se sienten, saludablemente, estables, muchas mujeres, están deprimidas, no pueden dormir, se levantan con pesadillas, cansadas, con unas ojeras, hasta aquí, porque obviamente, en el día, no paran, y en la noche, no pueden dormir, no pueden dormir, están cansadas, estresadas, así que, es bien preocupante, esperemos que, esta encuesta, y este estudio, no se quede solamente, en eso, en un estudio, y en una encuesta, sino que realmente, el gobierno, se pueda, preocupar por esto, creo que ahora, con el tema, de que la gente, regrese, a los trabajos, puede haber, un poco más, de posibilidad, también, de que las mujeres, se reintegren, a sus trabajos, no sé, en otros países, pero acá en Estados Unidos, se está haciendo, muchísima, publicidad, y promoción, y campañas, para que regresemos, al trabajo, para que regresemos, al trabajo, presencialmente, presencialmente, y que las escuelas, vuelvan a abrir, para que esas mamás, esos padres, de familia, tengan donde dejar, a sus niños, y por ende, esos padres, puedan volver al trabajo, así que, yo creo que todo, va a caer, en su momento, y todo se va a dar, toca tener, un poco de paciencia, como nos ha tocado, a todos de a poquito, un día a la vez, pero yo sí confío, como lo he dicho, desde que comenzó, la pandemia, yo sí creo, que esa pandemia, va a pasar, y yo sí creo, que todavía tenemos, un tiempo de gracia, y yo sí creo, que vamos a poder, volver a hacer cosas, cosas que quizás, quedaron guardadas, en un cajón, durante la pandemia, cosas que quedaron, reprimidas, dentro de la pandemia, como el trabajo, nuestra profesión, y otras cosas, que nos encantaba hacer, antes de que entrara, este coronavirus, así que estaremos, bien pendientes, de que podamos hacer, sobre todo, la voluntad de Dios, que como digo yo, y dice la palabra, siempre es, agradable, y perfecta, hacer la voluntad de Dios, te tiene que dar, la tranquilidad, de que estás haciendo, la voluntad de Él, no es lo que a mí me parece, no es mi capricho, es lo que Dios quiere, que yo haga, esa es la diferencia, de uno vivir, en los caminos de Dios, hacer su voluntad, no es hacer, lo que a mí se me da la gana, ya esos tiempos, de rebeldía, de que yo hago, lo que yo quiera, con mi vida nadie se meta, yo ya soy grande, déjenme en paz, eso ya pasó, eso era cuando éramos jóvenes, rebeldes, pero ahora, es tiempo de ubicarse, ubicarse, y estar en los caminos del Señor, bien tomados de su mano, voy a comentar, otras noticias, que son bien, bien importantes, a esta hora, y es, lo mencioné un poco, el día de ayer, de los judíos, que están siendo, agredidos, en diferentes lugares, en el continente americano, se sigue viendo, imágenes, de judíos, que son golpeados, y atacados, por diferentes personas, que los odian, por una sencilla razón, porque les caen mal, porque son defensores, de los palestinos, por lo que sea, pero, están, tratando súper mal, a los judíos, de hecho, hubo vandalismo, en algunas sinagogas, este fin de semana, acá en los Estados Unidos, y la situación, está preocupante, se está haciendo, una campaña, se están haciendo, cadenas de oración, ayuno, para orar, por esta situación, de Israel, de Colombia, para que pare la violencia, hay demasiada violencia, si antes había violencia, ahora, después de, esta pandemia, que estamos terminando, de salir, es como más, estamos viendo, que la gente, está más agresiva, más violenta, yo había pensado, y me equivoqué, yo dije, no, después de la pandemia, el mundo va a cambiar, porque vamos a valorar, tanto el mundo, la vida, vamos a valorar, tanto a Dios, que vamos a ser, mejores personas, vamos a ser humildes, misericordiosos, pero la verdad, que sigo viendo, la misma envidia, el mismo odio, la misma rebeldía, incluso yo diría, que se ha subido, un poco, el volumen, un poco el volumen, así que, tenemos que seguir orando, por esto, esa es una parte negativa, pero ahora voy a hablar, de una positiva, porque acá en este programa, hablamos de cosas positivas, una de las cosas positivas, que quiero hablar, es que, la pandemia, así como dejó personas, fuera de, de los caminos de Dios, y como la pandemia, dejó personas, súper deprimidas, y la pandemia, llevó a gente, por allá, por caminos diferentes, la pandemia, también, ha traído mucha gente, a los pies de Cristo, y esa es una muy buena noticia, porque esas noticias, no salen en Univision, ni en Telemundo, ni en Caracol, ni en nuestros canales, personales, de nuestros países, no, ellos no lo dicen, no les importa, no es noticia, pero para nosotros, que gente llegue, a conocer de Dios, que enderecen sus pasos, que cambien, sus malas costumbres, y que puedan ser personas de bien, yo creo que eso es una buena noticia, que la deberían dar todos los medios de comunicación, y es la siguiente, la pandemia alimenta el hambre espiritual, de 181 millones de estadounidenses, por primera vez, abren una Biblia, imagínate tú, que en medio de una pandemia, muchas personas, les dio miedo, cuando la gente empezó a darse cuenta, que el COVID mataba a la gente, y que se morían por talegadas, que se seguían muriendo, como en la India hace unas semanas, que veíamos esos, que tenían que quemar los cadáveres, porque no había espacio donde tenerlos, o ver en Nueva York, todavía, todavía, esos camiones, con el congelador, con cadáveres puestos allí, todos puestos allí, porque nadie los ha reclamado, oye, es triste, que triste, pues cuando uno empezó a ver todas esas cosas, nosotros que somos creyentes, nos aferramos más a nuestra fe, pero mucha gente que no era creyente, empezaron a buscar a Dios, una de las palabras más buscadas en Google, ha sido la palabra Dios, porque la gente le dio miedo, dijeron ahí, qué tal que yo me enferme, qué tal que yo me muera, qué va a hacer de mí, y si me contagio, y mira, se murió aquí fulanito, y ahora se murió este otro, y el amigo de allí, y el jefe de aquí, y mi compañero, y el pastor, y la esposa del pastor, mejor dicho, cuando empezamos a ver, que esta pandemia, se acercaba a este virus, cada vez más a nosotros, y que mataba, pues mucha gente, se llenó de temor, más de 10 millones, de estadounidenses, recurrieron a la Biblia, durante el último año, de pandemia, que en los años anteriores, esta cifra, no es dada por Claudia Pinzón, es dada por la sociedad, bíblica estadounidense, según su informe, del 2021, el estado de la Biblia, encontró que 181 millones, de estadounidenses, abrieron una Biblia, durante el año pasado, en comparación, con los 169 millones, que usaron una Biblia, al menos ocasional, ocasionalmente, en años anteriores, además, uno, de cada cuatro adultos, dijo, haber leído la Biblia, con más frecuencia, durante el año pasado, que en años anteriores, y es que es lógico, cuando una persona, no conoce Dios, no tiene una relación íntima, con él, y se siente, que está en peligro, de muerte, pues de quien se va a acordar, se acuerda de Dios, ahí si se acuerda de Dios, ahí si se acuerda, que Dios existe, ahí si empieza, Dios mío perdona, me dame una oportunidad, Dios mío, sáname, Dios mío, Dios mío, no me dejes morir, Dios mío, te necesito, la buena noticia, es que Dios está ahí, que tal que Dios nos pagara, con la misma indiferencia, que nosotros le pagamos, que tal que Dios, nos dijera, así, con que ahora me necesitas, pues no, no estoy aquí para ti, chao, te imaginas, pero Dios es tan hermoso, es un Dios tan detallista, tan lindo, que él nunca va a hacer eso, nunca va a hacer eso, siempre nos va a dar una nueva oportunidad, así que durante el año pasado, los estadounidenses que enfrentaron esta pandemia única en un siglo, junto con un importante malestar político y social, dijeron los directores de la sociedad bíblica estadounidense, que esa investigación mostró que obviamente en el año de pandemia muchos accedieron a buscar la Biblia, muchos accedieron a una iglesia virtual y empezaron a buscar predicaciones como locos, escuchar y escuchar la palabra de Dios porque obviamente necesitaba su mente, su alma, su espíritu, necesitaban recibir estas palabras que venían directamente de Dios, también en la juventud, que para Cristo se ve en aumento, muchos grupos de jóvenes se han unido, y también ha crecido la venta de Biblia entre jóvenes, y también la Biblia de los niños, muchos padres de familia optaron por en esta época de cuarentenas y todo, tener un acercamiento más a Dios, tener Biblias con los niños, leer, orar antes de dormir, y eso ha sido pues una bendición para muchas personas, así que con esa linda palabra y esa muy buena noticia que nos da la sociedad bíblica americana en esta tarde, vamos cerrando nuestro programa, porque si hay muchas noticias positivas que no las vamos a escuchar en ninguna otra parte, porque a la gente afuera no le interesa sino la violencia, el amarillismo, la politiquería, las mentiras, el sexo, eso sí, están llenos los canales de gente, entre más vulgar sea la emisora, más radioescuchas tiene, entre más bajo sea el programa, más seguidores tiene, entre más barbaridades hable la gente a través de las redes sociales, son así los millones de personas que lo siguen, pero cuando uno habla de Cristo, cuando uno habla la verdad de Cristo, la gente te mira como con desconfianza, como que este qué, este quién es, qué es lo que me está hablando, cómo así que Dios, entonces es un doble trabajo para nosotros, pero bueno, aquí estamos en esa lucha, y sabemos que no es nuestra fuerza, es la fuerza de nuestro amantísimo Dios, así que bueno, con esta tremenda enseñanza que nos dejó hoy nuestra cabullita, nos vamos con el reto del día recordando, pensar en esas pequeñeces, en esas pequeñas cosas que son tan valiosas, no solamente para nosotros, sino también para Dios, un abrazo para todos los que se conectaron, Claudita desde Colombia, Normita Cabáñez desde Argentina, Marinita Peña, estuvo por acá Dilcia Estrada, Ometepe Lulú, Barbie, Nidia Rosa, Nilda Rivera, Rosita Díaz, Aida Salazar, Marleny Castañeda, estuvo Cirlin Clear, Jackie Mercado, también por acá Hice La Piedra, estuvo también, a ver, ¿quién más? Conectaditos por acá, Teresita Revuelta, ¿quién más? ¿quién más? Vamos a ver por acá si hay alguna otra personita, Pilar, Pilar Espinosa, gracias por estar con nosotros, Dios te bendiga, creo que ya los saludé a todos los que saludaron, porque siempre hay gente que no se conecta, pero no saludan, les da como penita, así que bueno, no importa, acá los dejamos tranquilos, nos vamos, pero regresamos, dice por acá, es triste y lamentable, que a las cosas de Dios son muy pocos, así es, eso es muy triste, pero es una cruda realidad, un abrazo para todos, los espero mañana, a las 5 y 30 de la tarde, con una edición más de Historia de Impacto, no se pierdan nuestras invitadas, vamos a estar pasando un tiempo muy, pero muy bueno por acá, en OVM Radio La Primera, que Dios les bendiga, y nos vemos mañana, chao, chao, bendiciones.